¿Qué pasaría si te dijéramos que pronto podríamos ver en la oscuridad? Resulta que un grupo de científicos desarrolló unas inyecciones que permiten detectar la luz infrarroja a los animales. Resulta que los ratones pudieran ver la luz infrarroja de día y de noche, y creen que podría desarrollarse para el funcionamiento en humanos. Todas las fuentes de calor, como cualquier criatura viviente, crean radiación infrarroja que normalmente es invisible, pero pudo ser detectada mediante un brillo verde que los animales que habían recibido las inyecciones notaron. El equipo de investigación de la Universidad de Ciencia y Tecnología afirmó que esta nueva técnica tiene aplicaciones militares y de seguridad, especialmente para el personal que trabaja en entornos oscuros. El profesor Tianzue de USTC indicó que su estudio demostró que las barras y los conos se unieron a nanopartículas y se activaron por la luz de un infrarrojo. Los especialistas creen que esta tecnología funcionará también en los ojos humanos, no solo para generar una mejor visión, sino también para posibles soluciones terapéuticas en los déficits oculares humanos. El equipo de investigadores que trabajó con la Escuela de Medicina de la Universidad de Massachusetts, inyectó nanopartículas en los ojos de los ratones. Yin Bao, coautor de USTC, explicó que su experimento consistió en que las nanopartículas absorbieran la luz infrarroja de alrededor de 980 nanómetros en longitud de onda y la convirtieran en luz máxima de 535 nanómetros, lo que hizo que la luz infrarroja apareciera de color verde. Los investigadores probaron las nanopartículas en ratones que, como los humanos, no pueden ver el infrarrojo de forma natural. Los ratones que recibieron las inyecciones mostraron signos físicos inconscientes de que estaban detectando luz infrarroja, como la contracción de sus pupilas, mientras que los ratones a los que no se les inyectó la solución no respondieron a la luz infrarroja. Para probar si los roedores podían ver la luz infrarroja, los investigadores establecieron una serie de tareas de laberinto para mostrar que los roedores seguían el infrarrojo en condiciones de luz solar y luz artificial. Algunos animales presentaron efectos secundarios por las inyecciones como las corneas nubladas, síntomas que desaparecieron en menos de una semana, sin embargo, en pruebas posteriores no se encontraron daños en la estructura de la retina después de la aplicación de las inyecciones subretinales. Con información de Daily Mail, Look at Science Daily y la Neta Noticias. Fotografía, Tech Review y Omicrono. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!